Ahora le vamos a revelar una novedosa terapia que se realiza con caballos salvajes para sanar heridas emocionales. Según el experto que dirige esta técnica, pues el caballo crea un vínculo tal con el paciente que funciona como una especie de espejo para así poder solucionar los problemas. Vamos con Diana Rincón que nos tiene más. Profundamente conmovida, Marcela buscó en los caballos una terapia que le permita sanar sus más dolorosas emociones. Quiero otra vez estar feliz y saber si de pronto ellos se pueden quedar con ese peso que tengo ahora. Un peso que quiere liberar tras la ruptura de su relación sentimental y la reciente muerte de su tía. Sí, tristeza. Me levanto y vuelvo a la realidad porque para mí es una pesadilla lo que pasó con la muerte de mi tía. Pero vuelve a ser todas las mañanas el mismo proceso de volver a entrar a la realidad. Tres caballos acompañan a Miguel Aguado en esta terapia emocional. Un especialista que ha estudiado durante 15 años el lenguaje corporal de estos animales y cómo se comunican entre ellos. Los caballos se dice que son animales espejo. Que quiere decir que lo que tú sientes, ellos lo sienten también cuando te acercas. Los caballos que hacen parte de esta terapia son salvajes y nunca han sido montados ni domados porque esta es una característica fundamental para que la sanación del paciente sea efectiva. Es importante que no estén domados porque cuando no están domados el caballo no tiene ningún interés en hacer lo que tú quieres que haga. La terapia inicia con un acercamiento con los caballos. Miguel asegura que puede interpretar las señales que muestran estos animales al tener contacto con el paciente y así él sirve como intermediario para que las personas puedan expresar sus sentimientos de manera liberadora. Entonces lo que hacemos es ejercicios con los propios caballos para que tú sepas lo que traes. Porque cuando ellos se lo comentan nosotros ya lo entendemos, ya sabemos que traes. El especialista asegura que la enorme sensibilidad de estos animales permite que incluso la energía de las personas fallecidas descienda sobre ellos. Lo que hace que tengan un impactante e inusual comportamiento tirándose al piso con las patas hacia arriba como sucedió durante la terapia de Marcela. Esa energía puede ser de un muerto reciente que quiere que sepas que está aquí. La terapia dura alrededor de dos horas y en ella se experimenta una cercanía progresiva con el caballo. Siento una descarga que buscaba. En serio, hay que vivirla para sanar. Para Marcela se trató de una experiencia que trajo alivio a su corazón. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Muy interesante por lo que nosotros consultamos a un veterinario que nos contó que los caballos no sufren ningún daño con esta terapia. Especialmente caballos, Jessy, como esos que viven en un espacio que es bien grande y que tienen mucha libertad.